Con normalidad. Hoy nos levantamos y venimos aquí, muy gustosamente, representando a la Treti para jugar una nueva final. Muy anímicamente, como todos podemos pensar, inmejorables. El partido dura 90 minutos y para ganar lo que es lo importante tenemos que estar a nuestro máximo nivel y el Real Madrid que durante el mínimo tiempo posible lo consiga. Y en esta final vamos a dejar todo por ganarla. Sabemos de la dificultad que conlleva. Jugamos contra el Real Madrid, el equipo más en forma de nuestra liga en cuanto a resultados y juego. Y no cabe duda que sería un éxito tremendo volver a ganar. ¡Gracias!